Lo que quiero es todo lo contrario a lo que me merezco Ya está claro no valgo ni la mitad de lo que das de ti Por favor ya no insistas ni sigas con esto Y entiende que tu felicidad no debe depender de mi Me pediste un porqué y esto y que nomás no me decido Si el momento no es el adecuado para irme a promover Si la culpa es de las tentaciones de las que han hundido O de mi mente y del corazón que de acuerdo no se pueden poner Pido mucho y doy tampoco tengo esa mala costumbre Y no tripa sin que dudo que se me vaya a quitar Vino al cielo y me pregunto si no merezco un cariño Y cuando por fin lo tengo nunca lo sé valorar Lo que mal empieza dicen que mal casi siempre acaba Y esta vez prefiero rar el mal contigo terminar Que te quiera no es motivo para merecer tenerte Si a lo que esperas de mi sé que no le podré llegar Egoísta sería de mi parte decir que intentemos Aun sabiendo que solo tu tiempo te estoy haciendo perder Para que si me voy al final tan mal hombre no soy Entiende quiero verte feliz y nunca lo será Si cerca de ti esto olvido mucho y hoy tampoco tengo esa mala costumbre Y no es tripa así que dudo que se me vaya a quitar Vino al cielo y me pregunto si no merezco un cariño Y cuando por fin lo tengo nunca lo sé valorar Lo que mal empieza dicen que mal casi siempre acaba Y esta vez prefiero rar el mal contigo terminar Que te quiera no es motivo para merecer tenerte Si a lo que esperas de mi sé que no le podré llegar Ya lo sabes No me juzgues dame un tiempo Tengo que aprender a amar